Esta misma semana Konami revelará información importante sobre el futuro de la saga Silent Hill y Nintendo Platinum Games están envueltos en una polémica bastante fuerte relacionada a Bayonetta 3. Yo soy Adro y les doy la bienvenida a estas Las Bro de BG News más importantes del día de hoy, lunes. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Presentadas nada más y nada menos que por nuestros amigos... ¡Sí! ¡Debur! Comenzamos el día con información de el remake de Splinter Cell y es que el día de hoy Ubisoft dio a conocer que perdió a su director, ahora exdirector, al frente de este proyecto. Se trata nada más y nada menos que de David Graibald, que dejó la compañía tras 11 años de formar parte de ella. Eso sí, aclaró a través de su LinkedIn y de sus redes sociales, Graibald, que habían terminado en muy buenos términos y tan en buenos términos y con tiempo de antelación y demás es que Ubisoft ya tiene a su nuevo sustituto y muy pronto lo revelarán quién seguirá a cargo del proyecto del remake de Splinter Cell. Ahora, lo importante es que David Graibald a través de sus 11 años en Ubisoft trabajó en Assassin's Creed Unity, en Far Cry 5 y más recientemente estaba al frente de este remake de Splinter Cell. Si bien no aclaró por qué se fue de Ubisoft Toronto, nada más dio a entender que está en búsqueda de nuevos proyectos, que le espera una nueva aventura profesional y que era un paso natural en su carrera para seguir adelante. Esperemos que esto no afecte de manera considerable el producto final de Splinter Cell. Recordemos que este remake fue anunciado el año pasado, no tenemos una ventana de lanzamiento, no tenemos ni un vistazo claro a qué sigue, pero yo espero que el nuevo proyecto protagonizado por Sam Fisher no nos decepcione, que todo esté a la altura y pues la salida de este perfil importante para la compañía no afecte el producto final. Cualquier actualización de información sobre el remake de Splinter Cell, créanme que la van a encontrar aquí en las BroderbG News. Siguiendo con la información importante del día, tenemos que hablar de Minecraft. Recordemos que el fin de semana se celebró Minecraft Live y el día de hoy a través de sus redes sociales, la banda de Minecraft Legends, este juego de estrategia dentro del universo de Minecraft, nos dio un nuevo tráiler cinemático perrísimo, que los invito a ver, que van a ver aquí un pedacito, pero que vale la pena que ustedes chequen a detalle y que además de eso nos dio una ventana de lanzamiento del juego para el próximo 2023, ya iba a decir una ficha, pero no es 2023, en la primavera. Eso sí, aclararon, no tenemos un día todavía exacto de lanzamiento, pero sí los invitamos a que estén atentos, porque muy pronto se van a enterar qué día exactamente estará disponible. Echen un vistazo aquí al Overworld de Minecraft Legends, se ve perrísimo, van a poder jugar en estrategia, van a poder invadir, detener invasiones y demás. Así que atentos a la actualización de contenido. Siguiendo con la información, tenemos que platicar de Oli Oli World, y es que está muy próximo a estrenar su segunda expansión de contenido, que también marca el final del contenido descargable para Oli Oli World. Esta lleva el nombre de Finding the Flow Zone, y estará disponible nada más y nada menos que el próximo 2 de noviembre, a un costo de tan solo 9.99 dólares. 10 dolaritos, no está nada mal, y esto trae consigo mucho contenido importante. Nuevos personajes, nuevas opciones de personalización, nuevos mapas, nuevas pistas, nuevas formas de pasar dichas pistas, porque recordemos que todas tienen distintos caminos, niveles y demás retos para cumplir con todo lo que busca Oli World, Oli Oli World en cuanto a la experiencia del usuario. Así que ya se la saben, 2 de noviembre, Oli Oli World ya está disponible ahorita en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y en PC a través de Steam. Ahora, para cerrar nada más esta información de Oli Oli World, si tienen que saber que tanto el publisher Private Division y el desarrollador Roll7 anunciaron una nueva versión del juego, la Wrath Edition, que es una versión que tiene todo el DLC disponible hasta este momento, incluyendo Enter o Finding the Flow Zone. Así que ya se la saben, jueguen Oli Oli World 2, que está chingoncísimo. Oigan banditos, y aquí voy a aprovechar este espacio para invitarlos a que nos acompañen en la Mole Horror Edition el próximo 29 y 30 de octubre aquí en la Ciudad de México, específicamente en el World Trade Center, porque estará todo el staff presente, estaremos ahí para convivir con ustedes, estará la BrodeBG Shop con nuevos lanzamientos, pero hay una ocasión especial, un suceso importante, y es que el sábado 29 de octubre, que yo creo que es al que ustedes deberían darle prioridad, vamos a presentar de manera oficial el libro Mis Juegos Favoritos, un libro escrito por BrodeBG y su comunidad, en el que muchos de ustedes participaron a todo el público en uno de los auditorios de la Mole. La cita es a la 1 de la tarde, más adelante, en los próximos días, les vamos a revelar el salón, pero si ustedes estaban considerando ir, nosotros los invitamos a que nos acompañen el sábado 29, 1 de la tarde, están con nosotros en la presentación del libro de manera oficial, y luego nos acompañan en la BrodeBG Shop conviviendo, y después dándose un rol por todo el recinto del World Trade Center. Así que ya se la saben, los boletos ya están disponibles en Boletia, ahí los esperamos, 29 y 30 de octubre, yo estaría encantado de que nos acompañen en una ocasión tan especial para nosotros, para nuestro proyecto, y obvio, para nuestra comunidad. Oigan, y tal y como comenté al principio de este año, tenemos que hablar rápidamente de la polémica en la que está envuelta Platinum Games, Nintendo, y la actriz que prestó su voz originalmente a Bayonetta, Elena Taylor. Y es que el pasado fin de semana, a través de sus redes sociales, ella llamó un boicot a través de un video al lanzamiento de Bayonetta 3, porque la verdad tuvo muchos problemas a la hora de llegar a un deal, a un trato de remuneración por prestar su voz de Bayonetta para el tercer juego. Si bien hay varios detalles importantes a considerar, ahí les va la historia más rápida. Recordemos que Bayonetta 3 no va a tener la participación de Elena Taylor, ahora es Eva Green la que va a prestar su voz a Bayonetta, y esto prendió el cerro. Ahí les va. Para Elena, que lleva bastantes años en la industria, más de 7 años y medio trabajando en esto, lleva 3 años trabajando desde Los Ángeles, y también durante 4 años formó parte de, nada más y nada menos, que permítanme decirles aquí porque no quiero fallar en el nombre de esta institución, el London Academy of Music and Dramatic Art, desde Los Ángeles, pues ella considera que su trayectoria es importante, y sí, sí lo es, es extensa, es importante, y por lo tanto ella esperaba que recibiera una remuneración considerable por su trabajo. Si bien ella dijo que se acercó a Platinum Games, ellos solamente le ofrecieron 4 mil dólares, lo que representó un golpe duro para su trayectoria, por lo que ella pidió más, no llegaron a un acuerdo, y finalmente rechazó el proyecto. Esto claramente prendió el cerro, porque en el llamado al boicot, ella invita a que la gente, pues no apoye el lanzamiento de Bayonetta 3, e invita a que esos 60, 65 dólares que iban a gastar en el juego, mejor los gasten en una institución de caridad, pero también deja claro que, pues es una decisión personal, ella simplemente levantó la voz, para tratar de hacer una lucha, para que todos los trabajos de este tipo, y todo el talento de la gente sea bien remunerada, y como dije, se aprendió el cerro, Hideki Kamiya, director del juego, a través de su Twitter, aclaró primero estar decepcionado, frustrado y molesto, porque se estaba transcribersando toda la información, pues a su favor, y que así no eran las cosas, y pues estaba frustrado, molesto y demás. Más adelante aclaró, que sí, originalmente, según esto, Nintendo y Platinum, se acercaron con ella, y le dijeron, te vamos a dar 15 mil dólares, después ella pidió más de esta cantidad, no llegaron a un acuerdo legal, no llegaron a un acuerdo monetario, y simplemente no se hizo el trato, por lo que se fueron a buscar a Eva Green, esa es la versión de Platinum, esa es la versión de Hideki Kamiya, pero ya no reveló más información, porque obviamente tienen que cuidar estos aspectos legales, porque seguro Nintendo ya metió abogados, y esto va a ser un pedote. Ahora, regresando a Elena Taylor, algo que a mí, pues sí la entiendo, y entiendo de los dos lados, pero se siente culero, es que ella sí le dice públicamente, no Eva Green, te deseo lo mejor, dándole el papel a Bayonetta, pero también dice, oigan, pero tú no eres Bayonetta, tú no puedes ni siquiera firmar a nombre de Bayonetta, porque yo le di vida a ese personaje, y me representa, y creo que ambos puntos son válidos, pero para el trabajo de Eva Green, pues también se me hace demeritarlo un poco, cuando ella simplemente está cumpliendo con un papel, que se le está pagando, independientemente de que desconocemos, cuánta haya sido dicha cantidad. Después de esto, Camilla se puso loco en Twitter, para variar, bloqueó gente a diestra y siniestra, después desactivó su cuenta de Twitter, hoy por la mañana estuvo de vuelta, pero no tenemos más información al respecto, porque repito, se ve que Nintendo dijo, a ver, hasta aquí, vámonos a términos legales, y vamos a cerrar por completo, este capítulo, antes del lanzamiento de Bayonetta 3. Por ahora, pues estaremos nosotros atentos, pues la resolución final, de este problema, y yo los invito a ustedes, a que nos dejen aquí en los comentarios, qué opinan, de qué lado están, creen que sea tal y como mencionan, creen que no haya habido un acuerdo financiero ahí, más importante, no sé, creo que es algo, a lo que hay que ponerle atención, y obviamente, una vez que tengamos una resolución final, la van a encontrar aquí, en las Brodeb Geniors. Oigan bandita, ya para cerrar, tenemos que hablar nada más y nada menos, que de Silent Hill, y es que sí, Konami finalmente, pues ya, dio información importante, y este próximo 19 de octubre, tendremos un stream especial, con revelaciones importantes, sobre el futuro de Silent Hill, este stream se podrá ver, a través del sitio oficial, de konami.com, y ahí les va, la cita es miércoles 19 de octubre, a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, no les puedo prometer un react, pero vamos a hacer lo posible, porque no sabemos la duración, pero repito, en una de esas nos prendemos, porque sabemos que es algo importante, ahora, hay puntos importantes también, que destacar, aquí, con este juego, no se hizo esperar, el tipo de memes, bromas y demás, que si nuevas pachinko, que si juegos de mesa, que si una nueva película, que si solamente colección de música, que si Funkos, ya saben, un desver, que si lanzamiento de merch oficial, en la Konami Store, todo puede suceder, sí, estoy de acuerdo, pero, la verdad es que yo no voy a perder la esperanza, de que veamos, algo de lo que ya hemos estado hablando, de Silent Hill, durante las últimas, iba a decir semanas, pero creo que ya son hasta meses, pero ahí les va rápidamente, donde está, o donde tenemos que poner la atención, en los supuestos, tres proyectos, que se están trabajando, recordemos, que existe el primero, que es el Demo Sakura, que sería un prólogo, de Silent Hill 5, este Demo Sakura, ya se había filtrado, incluso hasta imágenes, y funcionaría también como un reboot de la franquicia, supuestamente, aquí está involucrado Sony, Masahiro Ito, y el Team Silent, por lo que esta primera versión del proyecto, sería la más importante, o la que probablemente sea la más grande, y la que más pueda capturar nuestra atención, después, supuestamente, está trabajando también, Bloober Team, en un segundo proyecto, que sería, un remake, nada más y nada menos, que de Silent Hill 2, que este también, ya se han filtrado documentos, del supuesto, brief, que le habían dado, a Bloober Team, para trabajar en este remake, finalmente, el tercer proyecto, está involucrado, Anapurna Interactive, que estaría desarrollando, nada más y nada menos, que un Silent Hill, por episodios, y sería más, una antología, cada episodio, contaría una historia nueva, así que, pues atentos, ya se las saben, nos vemos, el miércoles, 19 de octubre, con todos los detalles, obviamente, lo van a encontrar aquí, en las BrodeBG News, y en una de esas se arma, un react, para estar atentos, a lo que viene, cuéntenme también aquí, en los comentarios, que les emocionaría más, de ver, sobre el futuro, de Silent Hill, y bueno banditas, si llegamos al final, de estas BrodeBG News, no olviden checar, todo el contenido, que tenemos aquí, en el canal, hoy es cumpleaños de tierrito, mándenle un saludo, en los comentarios, y también vayan, a disfrutar de su BrodeBG Review, del nuevo Mario Plus, Rabbids Sparks of Hope, para Nintendo Switch, que ya está disponible, aquí en el canal, le quedó perrísima, yo vi ese juego, pronto sale más contenido, gameplay y demás, y la verdad, es que les va a encantar, no olviden checar también, todo lo que vamos a estar publicando, en los siguientes días, porque viene, contenido de Scorn, viene contenido, de Uncharted, en PC, y, si les puedo decir, no va a haber contenido, porque no puedo revelar, footage, ni demás videos, y contenido, pero si les puedo platicar, el viernes al night, de mis primeras impresiones, con God of War Ragnarok, y la BrodeBG Review, completa, oficial, estará disponible, el próximo 3 de noviembre, así que, los quiero mucho, disfruten, que ya sea BrodeBG Retro Game Fest 2, pero mejor, los veo, en la Mole Horror Edition, en la presentación, de mis juegos favoritos, un proyecto bastante importante, para nosotros, para mí, y para nuestra comunidad, yo soy Adro, los quiero un chingo, y por supuesto, Fona Laf, Fona Laf, Gracias.